Por segundo año consecutivo, se inicia en el Hospital Universitario San Agustín de Linares un programa de terapia asistida con perro. Esta intervención está desarrollada por el equipo técnico de Perruneando, conformado por Paulina y Ana Belén, psicólogas, que van acompañadas por Gala, perra de intervención. El programa tiene como objetivo reparar emociones dañadas por situaciones traumáticas vividas en 12 personas participantes del área de salud mental. La actividad ha sido muy bien acogida por las participantes y el personal del hospital, que apuestan por las intervenciones asistidas con animales como complemento a sus terapias.